A golpes, vecinos de Acatlán de Osorio terminaron con la vida de un delincuente que se metió a robar una casa y valió al dueño del inmueble. El gobernador Rafael Moreno Valle inauguró la escuela primaria José Vasconcelos de Tochtepec con una inversión de $3.777.956. La presidenta del LIF Municipal de Puebla, Dinora López de Gali, presentó el manual Puebla Incluyente, uso del lenguaje no discriminatorio para personas con discapacidad. El vicepresidente de la red mexicana de franquicias, Francisco Lovato Galindo, espera que en las elecciones de este año los candidatos presenten propuestas viables y no populistas. La Secretaría de Educación Pública informa que del 2 al 29 de febrero son las preinscripciones para el ciclo escolar 2016-2017. Les recomiendo que sigan informados a través de las plataformas digitales de Grupo Sexenio Comunicaciones. En Twitter pueden seguirnos como arroba sexenio mx, la información al momento de lo que pasa en México y todo el mundo.